Soy Fernando del Cerro, del restaurante Casa José en Alajuez... ...y para vosotros vamos a hacer una receta con productos de Madrid... ...es una berenjena en un escabeche de tomate. En nuestro caso con la berenjena, que es un tanto particular a la hora de elaborar... ...y sobre todo buscamos la textura. Nosotros lo que hacemos es que la cocemos en vacío, que la pelamos, la sazonamos... ...y la metemos en bolsa de vacío durante una hora a 65 grados. El segundo elemento importante en esta elaboración va a ser cómo hacemos el escabeche. Vamos a hacer un escabeche tradicional, cebolla, ajo y el tomate... ...siempre buscando todos nuestros productos de Madrid... ...el ajo de chinchón, cercano de aquí de la huerta... ...y en este caso vamos a utilizar un tomate pera... ...que es para mí el que dentro de un guiso, el mejor. Variantes que va a tener, que a la hora de introducir tanto el vinagre como el vino... ...eso lo vamos a rebajar, porque el tomate ya por sí solo no va a dar ese punto de acidez... ...al escabeche. Rehogamos la cebolla en el aceite, con los aromatizantes de laurel, del ajo... ...y a la hora de incorporar en ese aceite, en esa grasa, los líquidos... ...vamos a incorporar a la vez el vinagre, el vino y el tomate troceado... ...dejamos cocer y el resultado final de este escabeche es este. Todos los ingredientes o todas las partes de la receta las vamos a homogenizar... ...en el wok. Vertemos un poquito de aceite de oliva virgen extra, nosotros el aceite que estamos utilizando... ...es un aceite de una almazara de Villaconejos, aquí también en Madrid... ...dejamos unos segundos que evapore ese agua que contenga la berenjena de su cocción... ...y le añadimos unas olivas negras. Incorporamos nuestro escabeche para convertirle en un escabeche caliente. Le echamos unas hojitas de salvia, ya está todo homogenizado con el agua de la berenjena... ...con el aceite y el escabeche y en este punto apagamos para rallarle un poco de queso... ...para darle esa untuosidad a nuestra receta. Mezclamos, con el mismo calor se nos va a fundir el queso... ...ya tenemos... ...en seguida, para que no pierda el calor, emplatamos nuestra berenjena... ...finalmente... ...napamos... ...aquí tendríamos nuestra receta de berenjenas en escabeche de tomate... ...producto de Madrid, 100% Madrid, 100% nuestra tierra. ... ... ... ... ... ... ... ... ...